Sobres Este es el inicio Una parte de mi vida Pa' toda mi gente Familia Martínez Campa De Belén hasta Tamayo 2022 Sobres Noviembre 88 Cuando nació este vato Hoy radico aquí en Belén Soy de Tamayo, Guanajuato Amigo del amigo Tengo por donde quiera Mi camino ya está escrito Mexicana mi bandera Entre mis gustos los gallos Y el juego de bola caliente Sin clavarme en el pasado Disfrutando del presente Esto es por toda mi gente Aguirre hasta la muerte El de arriba a mi me guida Por eso sigo pa'l frente El inicio a todo esto Wacha como empezó De mi estudio Este es el sello Que represento yo Sé bien en donde estoy Me acuerdo de donde soy Siempre al lado de los míos No olvido pa' donde voy Mi jefito es de Santa Mi madre es de Tamayo Que retuve hasta Belén Y suene de lado a lado Por todo el estado Yo radico en Guanajuato El estudio está en Belén Por si quieren cae de rato Devoto al de arriba Mi señor de la clemencia El tiempo me ha dado de todo Mi familia y la experiencia No pierdas esa esencia A consejos de mi madre En mis venas corre sangre De Martínez por mi padre Devoto al de arriba Mi señor de la clemencia El tiempo me ha dado de todo Mi familia y la experiencia No pierdas esa esencia A consejos de mi madre En mis venas corre sangre De Martínez por mi padre Con tinta dejo plasmada la vida de la gente Unas rosas, unas charras o el reflejo de la muerte De ratos con pico y bala jalando en la construcción O me pierdo con la pluma, dibujar es mi pasión María Elena yo te amo pues me diste a mi morrito Su hermano está en Celaya, a veces me acuerdo y me aguito Orgulloso de haber nacido allá en Tamayo Siempre yo te llevo aquí porque de ahí salió este gallo Un abrazo a mis hermanos Felipe y Daniel Esto si es hasta la muerte como la tinta en la piel Si me acuerdo del ayer es porque ahí todo comenzó Y aunque volviera a nacer aquí regresaría yo Amante de esa cultura, las buenas ranflas Esas que pegan rebaros con sonido y llantas anchas Una nave bien bajita en el cofre, la cultura Mis raíces mexicanas las llevo a la sepultura Devoto al de arriba mi señor de la clemencia El tiempo me ha dado de todo mi familia y la experiencia No pierdas esa esencia consejos de mi madre En mis venas corre sangre de Martínez por mi padre Devoto al de arriba mi señor de la clemencia El tiempo me ha dado de todo mi familia y la experiencia No pierdas esa esencia consejos de mi madre En mis venas corre sangre de Martínez por mi padre De parte del Chuy, desde Belén hasta Tamayo Pa' toda su familia Familia Beats Dos mil veintidós Familia Martínez Campa Sobres Dos mil veintidós 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 Gracias.